Precisamente, lo que van a ver, nada tiene que ver con Limpio. Y qué irónico, estamos ahí, en Limpio. Ya la tenemos a Leila con este reporte. Hola Leila, buenas noches. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Y ambiente sucio, desagradable, realmente el que tienen aquí los vecinos de la zona desalado y en la ciudad de Limpio, quienes denuncian precisamente esta situación. Y ya ves, Carlos, ya ven los televidentes, la cantidad de basura acumulada en este lugar. Pero no es solamente en este punto donde estamos viendo, sino a lo largo de todo lo que es esta calle. Prácticamente aquí cerquita, esta es una zona donde está ubicada una cantera. Y prácticamente alrededor de toda esta cantera es la cantidad de basura que podemos ver. Y evidentemente la basura lo que genera, además de un ambiente insalubre, Carlos, por supuesto, es mal olor. Y lo que cuentan los vecinos es que no solamente se deposita todo tipo de basuras en este lugar, sino también incluso animales muertos. Eso es lo que estaba comentando usted, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, así mismo. Normalmente acá se trae basura, así como usted ve, ¿verdad? Y animales muertos. Eso es lo que preocupa a la gente, porque acá en esta calle transitan muchas criaturas que van a la escuela acá cerquita. Y varias veces ya encontramos ya caballos faenados. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Caballos. Caballos faenados. Encontramos su cabeza, su pata, y su cuero, y su tripa. Normalmente eso es lo que más se tira acá. Y ahora un poquito más hacia abajo hay una vaquita muerta. Y eso es lo que más preocupa, porque perros, todos los animales muertos que se tiran acá. Y queremos una solución, a ver si queremos pedirle a la autoridad si nos pueden instalar por lo menos unas cámaras por acá cerca para poder identificar a las personas que están tirando esa clase de basura. ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben de dónde vienen? No sabemos. Legalmente no sabemos. Nosotros vamos acá al barrio de Santo Domingo, Santo Domingo se lo vi limpio. Y nos preocupa la cantidad de criaturas que pasan por acá, yendo a la escuela y tiene que soportar ese olor para pasar acá. Y varias veces ya nos quejamos en la municipalidad, pero suele mandar tractor y eso a limpiar por hasta ahí. Pero jamás encontramos. Vuelven a tirar otra vez. Pero viene de noche. Por eso es lo que no podemos identificar a la persona, porque a veces que vienen camiones así, camioncitos de descarga, y cuando venimos atrás ellos corren otra vez. Entonces no podemos identificarle a la persona que está depositando esa clase de basura. ¿Su nombre cuál es el señor? Elvio Asquino. Soy vicepresidente de la Comisión Vecinal. Gracias, Elvio. Y generalmente se sabe también que este tipo de actos lo hacen, señora. Gente que de repente es contratada para limpiar de otro lado y viene y deposita acá la basura. Y eso es lo que nosotros queremos saber, de dónde viene esa cosa. Queremos saber y varias veces recurrimos a las autoridades y nadie nos hace caso. Por eso es lo que estamos con ustedes ahora, estamos llamando a ustedes para que vengan a ver un poco cómo nosotros estamos. ¿Ahora se percibe el olor a algo muerto? Sí, ahora sí. Sí, todos los días es. Todos los días no es solamente hoy nomás. Todos los días. Señora, le escucho. Varias veces vino el concejal Juancho, Juancho Gómez. Limpia todito. Tres veces ya vino él a limpiar todo, pero después se tira todo a través de la basura. Y no es acá nomás. Nosotros estamos cerquita de la basura, vivimos. Y las moscas que hay, impresionante. Eso es lo que es nuestra queja. Y queremos algo, aunque sea dos cámaras acá para controlar, aunque sea, porque así no se puede vivir. Quiero que vean, Carlos, porque además de ese lugar donde está mostrando Lorenzo, sí hacemos un pequeño recorrido de este lado. Además, es una zona sumamente oscura, Carlos, como te darás cuenta. No hay ni un solo poste de iluminación ahí. Ya apagó Lorenzo el reflector. Totalmente oscuro. De repente, si se ve algo, es por las luces de los vehículos que circulan por este lado. Pero vean ustedes la cantidad de basura. Y esto acarrea todo tipo de bichos, ratas, otras alimañas. Acá vemos, mira. Resto de lo que es un perro muerto, ¿verdad? Sí, perro muerto. Se nota que ya hace bastante tiempo, porque ya está prácticamente en total descomposición. Como hace dos meses, por ahí, ya está ese ahí. Pero todos los días se tira. ¿Cómo? Asalto. ¿También? También. ¿Tiene acá iluminación? No, acá no hay. Totalmente oscuro. Y siempre hay asalto y hay muchos jóvenes que vienen de su trabajo, de facultad y todo eso. O sea, una zona totalmente... Abandonada. Abandonada. Con inseguridad, basural, de todo. Así mismo es. Abandonada totalmente. ¿Su nombre, señora? Salvador. Gracias. Gracias. Ahí está entonces, Carlos, la situación entonces que denuncian los vecinos aquí en la zona de Salado y en la ciudad de Limpio. Y lo que cuentan es que, bueno, de repente de la municipalidad vienen a limpiar, pero esto corre mucho también por la responsabilidad y el sentido de conciencia de muchas personas para no venir y arrojar la basura en este lugar, sino que ser depositado como debe ser y retirado precisamente por la municipalidad. Claro, pero habitualmente la gente que hace eso no es del barrio de ese perímetro, sino vienen de otros sectores o los famosos carreteros también que se encargan de deshacerse de la basura de uno, pero termina contaminando otra zona. Ahora, recordar lo que decía Sequera, simplemente a modo de comentario. El doctor Guillermo Sequera comentaba de que estas situaciones propician el criadero a cualquier tipo de alimañas, pero principalmente los mosquitos, transmisores tanto del dengue como la chingungunya. Y como explicó, no hubo frío este año, no hubo ese corte de transmisión, está todavía allí el mosquito y evidentemente esta situación con las lluvias que se prevén para los próximos días se convierten en un criadero especial para la proliferación de estos mosquitos. Y ojalá que la municipalidad pueda sancionar, buscar la manera de controlar y es insufrible vivir en unas condiciones de esta naturaleza. Totalmente, Carlos. Mira, acá hay hasta bolsas de pañales, estos olores que emanan tanto los pañales sucios como los animales muertos y los demás tipos de basura. Bueno, y lamentablemente los vecinos tienen que convivir también con esto. Gracias, Leila.